Parece que necesitaré otra vasija Porque a mí no me jodas, tirando sin más no va a girar ¿No? ¿O sí? Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí Gira un poco Un poco más Y un poco más Vale Ahora mismo está nivelado Ahora voy a enganchar otro A este No, no, no Engancho otro A este Y como va a pesar más Tío, qué suena hostia Matemático, básica Voy Bajo un poco, porfa Por cierto, el chiquete es el Metal Gear Survive Te has probado este Y esos son los importales Dios Dios No, no, no No, no No, no No, no Vale Vamos, Lara Vamos, Lara Lara Bueno, también me vale Tú corre Sí ¡Ahora esa ventana! Estaba escuchando, tío Voy para allá ¿Para quién no? Che Oh, estirme Ok Final que haremos, al final Coño, Jonah Allí estás ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza Puedes darle las gracias a Jacob Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra No me puedo creer que vinieras a morir ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas No podía dejarte aquí fuera, sola Ahora mismo estoy subiendo hacia ti No te muevas de ahí No tenía pensado hacerlo Ten cuidado ahí fuera Hay nuestro negro Puto amo el cabrón Quiero por Lara Clara Me alegra ver que sigues con nosotros Los invasores se extienden por todo el valle Pero en algunos puntos los hacemos retroceder Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos ¿Sabes qué te digo? A lo mejor sí, tienes razón Es que la putada es esa A ver, que te puedes encender Te puedes encender la tele Y verlo tú desde la tele Pues yo voy a seguir jugando desde aquí Te toca leer ¿A qué te refieres? ¡Jonah! Estás horrible Horrible Pero feliz Tenía razón, Jonah Mi padre lo sabía La fuente divina es real Ojalá estuviera aquí para ver esto Estaría orgulloso Sofía me contó lo que has hecho por su gente ¿Y por qué no vas a subir el volumen? Un poco Jacob te espera en el observatorio Sí, sí, pero la vemos Así que era cierto Los fundadores de Keith eran expertos artesanos Usaron este lugar Para ver el atlas Mira Yo no uso esas cadenas Vale Es que Es Curioso Porque Por ejemplo Cuando tú juegas al Uncharted Sabes desde el principio Pero si tú juegas al Uncharted ¿Crees que el que no se va a ocurrir al otro lado? ¿Quién es el que no va a ser el malo? Es increíble ¿Quién va a ser el malo? ¿Quién va a ser el malo? Está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! ¡Eso es! Quítate. No está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Quítate tiene que estar... ¡Aquí! La entrada a Quítate está aquí. Tu lo sabías. ¡Es ella! ¡Hija de puta! ¡No vengas a por mí! ¡Jona! ¡No! 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 Más propaganda Vale Viene una tormenta Que de puta madre Que de puta madre Vale Vamos a ver Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti Te amó sin reservas Éramos un trío muy feliz Y cuando la perdimos Me quedé destrozado Y todavía lo estoy Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor Es demasiado tarde para mí Pero quizás No para otros Vale, estoy divagando No debí haberme tomado esa copita Dulces sueños, mi niña Todos esos misterios de la vida A los que esperabas dar respuesta Querías resolverlos por ella O era tan solo una excusa Quizás yo te la recordaba demasiado Dios mío, Lara Le estás hablando a un fantasma Acerca de otro fantasma Tal vez eres tú quien necesita una copita Tal vez eres tú quien necesita una copita Vámonos No sé qué es eso Pero full campaña Full campaña Tengo que buscar refugio Aquí tienes una cueva Si llegas No debí dudar de ti, papá No estuve allí cuando me necesitabas Lo siento Les haré ver Que siempre tuviste razón Que buscabas la verdad No cuentos de hadas Lo arreglaré, papá Te lo prometo Lara Es la hora Yo no te espero No te espero No te espero El camino Bueno, seguramente será para Para otra cosa Eso No te espero No te espero Le he visto tarde Le he visto tarde Cuando he saltado Y miro para arriba Le he visto tarde Yo no te espero Y por ahí arriba. Extraordinario. La fuente divina está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hierro. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente. Hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente se amea, dará igual lo que ellos quieran. Liberaré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Es que en verdad... La historia es muy triste. Porque es literalmente la historia de un hermano que quiere... Que su hermana viva, ¿sabes? O sea, simplemente. Ahora, no son... Las mejores formas. Pues sí que... Entiendo hasta cierto punto. Huellas. Perdón, soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Todo parece despejado. Voy a comprobarlo. Vuelvo enseguida. No te alejes. ¡Enemigo! No te alejes. Vale. por si acaso sólo se que Constantine dio la orden general para las preparaciones nada quizás me me que la la Vaya Bueno, quedaban dos ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento ¿Qué tal coxa? ¿Qué tal coxa? ¿Qué tal coxa? Entonces, en ataque a los demás fríos goñense The east is 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 the east ¿Tú coxa? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!